Estamos de regreso en Fórmula Espectacular, seguiremos con las notas y la información más adelante. En este momento vamos a hacer nuestro espacio de hexatlón y le damos la bienvenida a Isa Flores. ¿Cómo estás, Isa? ¡Bravo, Isa! Oye, hasta roja. Sigue con rojo, ¿eh? Traigo una blusa roja. Traigo tatuado el rojo. Basta, Isa. Basta. Cambia de color. Ya saliste del hexatlón. No se puede, no se puede. Uno sale todo traumado de ahí. De aquí dos semanas voy a estar vestida de rojo, yo creo. Y los labios rojos también. ¿Fue una buena experiencia o te arrepientes de haber participado en el hexatlón? No, no me arrepiento para nada. Fue una muy buena experiencia. La verdad es que es una experiencia como muy completa en muchos aspectos. Y tiene lo bueno y tiene lo malo. O sea, sí, no les voy a echar mentiras, le sufrí bastante. ¿Por qué? Se sufre porque se sufre mucho la separación con la gente. Como este aislamiento es muy complicado. Yo estuve dos meses, pero las primeras tres semanas... Yo creo que todos coincidimos en que las primeras tres semanas es como lo más pesado. Cuando te desapegas de todos, cuando dejas de ver a tu familia, dejas de tener contacto, es como que un cambio muy drástico y sí se siente bastante. Además que llegas a un ambiente... Nosotros ya dominamos lo que hacemos, lo que entrenamos, nuestros deportes. Y llegar a un lugar donde no dominas absolutamente nada y que aparte... Pues yo llegué y la verdad no se me daban para nada ni los circuitos ni los tiros. Entonces era bastante mala. Era como un shock emocional como fuerte. Y además tú velocista, ganadora de medallas, participando en eventos internacionales. No decías, ¿qué hago aquí? ¿Me puedo lastimar? ¿Me puedo lesionar? ¿No? Sí, además los parkours, que son los circuitos que hacemos nosotros, son muy impresionantes ya que estás ahí. Entonces de repente decía yo... Y luego veía que se zafaban el hombro. Como tres o cuatro participantes habían zafado el hombro ya. Y luego que de la espinilla, que la rodilla, que no sé qué. Entonces sí de repente era también el miedo de... Pues saliendo de aquí yo quiero seguir corriendo. Y si me lastimo y no tengo una manera de recuperarme, pues sí está complicado. Oye, yo nomás tengo una duda. Tú fuiste de las últimas nuevas en entrar al hexatlón. Y sí es cierto, como que te costaba muchísimo el tino. Pero luego te hiciste muy fuerte. Tanto que sacaste una de las contrincantes más fuertes de la competencia. Sí, desgraciadamente me tocó el duelo con Aleli. Y digo desgraciadamente porque justo con ella fue con una de las que mejor click hice cuando yo entré al equipo rojo. Pasábamos muchas horas platicando y además entrenábamos juntas. Ella me ayudó muchísimo para mejorar en tiros y eso porque me ayudaba a entrenar. Pero pues sí, poco a poco después del duelo de eliminación... Cuando sufres, cuando haces un duelo de eliminación, como que te cambia un poquito la perspectiva. Como que es lo peor que puede pasarte. Entonces dices, ya pasé lo peor y juegas un poquito más relajada. Y eso te ayuda como que fluyas un poquito más en los circuitos, que yo creo que fue lo que me pasó a mí. ¿Cuánto tiempo estuviste adentro? Fueron siete semanas y pasaditas, casi dos meses. ¿Lo peor que viviste allá adentro? Tener hambre. El hambre es difícil. Y de repente había muchas horas que no teníamos comida y que teníamos que estar en los circuitos. Y además es tener mucha energía para, no solamente para jugar, sino para animar a tu equipo, para estar como bien. Y tener hambre es muy, muy complicado. Tu novio, tu novio estaba afuera, apoyándote en las redes sociales, pero adentro cuando te sientes sola, cuando no tienes quien te haga un apapacho, quien te diga te quiero, ¿es fuerte eso? Sí, es muy difícil. Uno a veces cuando está afuera buscas motivación para muchas cosas externas, ¿no? Como de tu novio, de tus papás, de tus amigos. Eso como que te ayuda, si te sientes triste o si te sientes mal o tuviste un mal día, eso te ayuda. Y estando ahí estás solo, solo, ni los buenos días, ni nada. ¿Nadie te coqueteó adentro? No, la verdad, no. No, 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 cuando yo llegué ya estaban como muy unidos en familia, entonces, la verdad es que se portaron increíble conmigo cuando llegué, pero todos como son de amistad, aparte todos tienen novia y novia. Oye, pero qué bueno que aclaras esto, porque de repente cuando tenías una muy buena amistad con Adelie, decían, estas son novias, y yo decía, Jesucristo, pero qué miedo. Digo, no, qué miedo, porque está increíble el lesbianismo también, pero pues al final no, o sea, eso tú no lo comes. No, eso no se me da a mí, no, yo tengo mi novio y me gusta bastante, entonces no, 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 no. Bueno, ahorita ya está muy de moda eso, ¿eh? ¿Sabes por qué, Isa? Que la comunidad gay quiere que todo el mundo sea gay. Ya sé. Entonces yo creo que lo han de ver dicho por eso. Ellos quieren que todos sean gays y lesbianas, que todos estemos en la fiesta. Cada quien, ¿no? Se respeta, respeto bastante eso. A lo mejor porque había mucha amistad, ¿no? Mucho cariño de ambas. Sí, la verdad, sí, es que te vuelves tan cercana que a lo mejor sí se puede prestar a malinterpretaciones, porque pasábamos de verdad mucho tiempo juntas y platicábamos mucho, pero no, tanto ella tiene novio como yo también, entonces no, nada de eso. Hablemos de la parte física, por ejemplo, veo tu piel súper quemada, ¿no? ¿Cómo te fue en esa parte? La primera semana fue horrible porque yo me metí a bañar y me ardía todo el cuerpo, de lo quemado, de aparte de las cortadas, de los raspones, como de todo lo que te vas haciendo, pero de verdad la piel se te quema impresionantemente. Nos ponemos mucho protector solar, pero como todos los circuitos tienen agua, se te cae inmediatamente, es imposible que puedas tener protector solar. Y estás todo el tiempo en el sol, los juegos duran, no sé, cuatro horas, tres horas, dependiendo de cómo vayamos, es mucho tiempo en el sol, sí, la sufrí bastante. Oye, de repente, yo creo que también te veían a ti como, ay, la débil, ¿no? O sea, ay, la débil. Quizás cuando sacas una fuerte, yo dije, yo vi a la cara de tus compañeros y era así de, ¿por qué se quedó ella? Se debería de haber ido. Sí, claro. ¿Eso te causó a ti un poco igual de inseguridad, más que nada, y el poder adaptarte con tus compañeros que no confiaban en tus habilidades físicas? Pues, es que yo siento que no es tanto que no confiaran en mis habilidades físicas, sino que yo ya llegué a una familia muy hecha. Entonces, obviamente, cuando llega uno nuevo, yo los entendía perfectamente, la verdad es que yo entendía que ellos preferían que se quedara la persona que inició con ellos el proceso, ¿no? Claro, es normal. O sea que... Nominaban a los nuevos siempre. Y además que era tan buena y que les daba tantos puntos en los juegos, entonces, de verdad, yo entendía que ellos quisieran o prefirieran que se quedara ella. Pero eres humana, te sentías rechazada, ¿no? No, no rechazada. Es humano, totalmente. Pero sí, de repente sentía como, híjole, ¿para qué me quedé yo? Como, sí había momentos donde decía, mejor me hubiera salido, pero después... ¿A poco sí? Sí, de repente sí te pega un poquito. Ese día, justo esa eliminación sí fue como difícil para mí, pero la verdad es que después todo mi equipo, a pesar de que sufrieron mucho la salida de Lely, me apoyaron bastante. Yo ya conocí a Sudi y a Carmelita, eran amigas mías antes de Hexatlón, y la verdad es que me apoyaron al 100%. Yo sufrí el duelo junto con ellos de a Lely también, a mí me dolió que saliera ella, pero pues a fin de cuentas después aceptamos todos, tanto ellos como yo, que yo fui la que me quedé, que me gané mi lugar. Y pues la verdad me apoyaron bastante. ¿Hay vida después de Hexatlón, ahora que estás afuera, o sientes un imán que quisieras regresar a la isla? No, 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 así hay vida afuera de Hexatlón, sí, sí, sí. La verdad es que, o sea, sí disfruté mucho la experiencia, me sentí muy triste cuando salí y todo, pero ya que regresas a todo lo que te estabas perdiendo estos meses que estuve adentro, la verdad es que sí estoy muy feliz aquí. Te bañaste, te lavaste bien los dientes, ¿no? Te maquillé, me vestí con ropa distinta, o sea, la verdad es que te pusiste cremita. Sí, huelo rico. Ay, los olores, ¿qué tal los olores ahí? La axila, sobre todo la axila con el sudor. No, deja tú la axila con el sudor, el lodo, el agua estancada que de repente traemos todo el tiempo, estamos mojados casi todo el tiempo. Casi todo el tiempo, los tenis, no sé, tenemos un par de tenis o dos, si te fue bien, y todos están mojados todo el tiempo. ¿Y si hay mal olor de pies? Pues de todo. ¿Y el saldo, el saldo es blanco? Es decir, ninguna lesión, cortadura, moretón, ¿tu saldo es perfecto? No, la verdad es que me fue bastante bien, sí, tengo raspones, sí, tengo rasponcitos, tengo una que otra como dolencia en, no sé, pues son muy, en la rodillita, pero son cosas muy sencillas, la verdad es que me fue muy, muy bien, estoy muy agradecida también de que no me haya lastimado, porque la hubiera sufrido ya saliendo. De ayer ganaron la fortaleza el equipo rojo, ¿no? Sí. Te perdieron a ti el viernes y ya el lunes ya están triunfando. ¿Qué tal? Qué bueno, la verdad. Pasa eso muy seguido, ¿no? Sí, es que a veces cuando vienen bajones fuertes, uno tiene como que salir con, tienes que buscar la energía de algún lugar. Exacto. Y cada que hay eliminación sí se siente pesado el ambiente, entonces, como que siempre que había una eliminación o así es sentarnos a platicar, a animarnos, y pues al parecer le sirvió bastante y qué bueno que ganaron la fortaleza. Oye, te lo vuelvo a preguntar, se lo pregunté a Misael, que no los dejan tener romances adentro, porque el run run de los últimos días es eso, que ya no quieren la franquicia, que ustedes se relacionen emocionalmente adentro del show, que les han pedido, que solo lo deportivo. Híjole, no me tocó a mí que alguien me acercara y me dijera, no queremos un romance, pero la verdad es muy difícil, muy difícil que se dé un romance dentro de Hexatlón. La verdad es que todos nos metemos tanto en el juego, y además, no sé, por ejemplo, con las personas que estamos todos los días, de verdad convives tanto con ellos, que se vuelven como, a veces te hartas de ellos, a veces sí los quieres mucho y todo, pero como para que se dé un romance, la verdad está muy complicado. Es como una realidad alterna a lo que vivimos aquí. Entonces, pensar en formar una relación con alguien, la verdad sí se vuelve muy complicado. Ahora, otro de los puntos que igual a los fans de Hexatlón nos ha causado con mucha controversia, fue justamente cuando se fueron tus compañeros los azules. ¿Cambió un poco la vibra entre ustedes con los nuevos azules? Sí, la verdad cuando pasó eso sí fue como difícil para todos. Desde el momento que nos enteramos nosotros que se iban a ir, a nosotros como equipo rojo, a pesar de que es el equipo contrario, sí te pega, porque a fin de cuentas nosotros no tenemos a nada más que nosotros los competidores. O sea, nosotros dejamos de convivir con personas. Nosotros no tenemos permitido compartir con la gente de producción o gente externa. Entonces, te vuelves, la única gente con la que platicas es el equipo rojo y el equipo azul. Y te cambiaron el panorama. Y te cambian todo el equipo azul. Es así como, sí, sí fue complicado, pero tiene muy buena vibra el nuevo equipo azul. Isa, ¿qué vas a hacer antes de despedir? ¿Otra vez a entrenar para las competencias? ¿Cuál es la siguiente? Realmente. Regreso, gracias a Dios, a entrenar. Estoy encantada por volver a entrenar. Tengo un mundial universitario el próximo año que pretendo y espero dar marca para ir y Juegos Panamericanos. Espero que todo salga bien. ¿Regresas a tu casa? ¿De dónde eres tú? De Culiacán, Sinaloa. ¿Regresas a tu tierra? Sí, regreso a mi casa con mis papás, con mi hermana, que no los he podido ver. Solo he hablado con ellos. ¿Y al novio? ¿Al novio? Sí, sí, sí. El novio aquí está acompañándome. ¡El novio! ¡Aquí está! ¡Saludos, novio! Isa Flores, mucha suerte y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Te damos un aplauso. Gracias. Ya regresamos. Yuri y Carlos Rivera, ustedes con el hashtag abriendo la conversación. Dice Jesús Manila Flores. Espero que no sea cierto eso de que Lavero sea lesbiana en la Casa de las Flores. Ya sería el colmo del productor que quiere que todo sea gay. Sí, Manolo tiene una obsesión por lo gay. Oye, pero yo creo que no debería ser ni siquiera tema de la sexualidad de las personas. Cada quien tiene sus preferencias y punto, ¿no? Digo, me parece que es demasiado espacio para la sexualidad de las personas. Digo, si estamos hablando de respetar la individualidad y las decisiones de cada persona, yo no veo por qué en todos los noticieros de espectáculos tienen que hacerse comentarios de sexualidad. Pues yo sí, en eso sí coincido con usted. Desde cuando vi La Casa de las Flores, ¿se acuerdan que yo le dije que a mí me encanta el trabajo de Manolo, pero sí creo que era demasiado tema gay. Ya cuando ustedes lo vieron, me dieron el punto a mi favor. Sí creo que coincido con esta persona que te acaba de escribir. O sea, ya que Lavero la vuelva gay. Ya sería demasiado, ¿no? Ya, 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 ya es demasiado, o sea, no. No es que estemos en contra del tema, sino que ya es demasiado sobre ese tema. Manolo Caro está muy metido en el tono y en la frecuencia de Pedro Almodóvar, que te presenta cosas que te sorprenden. Pues mejor que haga un horchatón entre todos contra todos y ahí se acaba La Casa de las Flores. Sí, es que siento que es al revés, o sea, él nos quiere mostrar todo el mundo gay y se le olvida que los heterosexuales también hacemos el amor y también somos cachondos y también nos enamoramos. Como que él muestra demasiado la otra cara de la moneda y se le olvida. A mí la serie me pareció buena, pero coincido contigo en el punto de vista, entre heterosexuales o no heterosexuales, entre quien tú quieras y en todo tipo de situaciones, nunca hay que exceder ciertos tramos porque sí puedes saturar. Porque la vida es así, la vida es el equilibrio. Es elemental, no es que sea bueno o malo, es que dices, bueno, es que ya vi mucho de esto, o sea, pláticame de otra cosa o equilíbame más las cosas. Y tenemos justamente el audio donde Yolanda Andrade también jugaba con sus amigas, con Adela Micha, con Rebeca de Alba y con Susana Zabaleta, ya con la mayor libertad, porque pues tampoco a nadie le escandaliza si eres lesbiana o si eres gay o si eres bisexual. Es una mujer inteligente. Acabamos de pasar una nota de Melisa Galindo con El Potro, que era una chava que tenía un romance con un niño y ahora con un niño, o sea, ya los tiempos están cambiando. Que Jesús Manila dice que le parece armado el romance. ¿Tú que los viste, Gabriel? No, no, no. Yo me llevo con El Potro y les puedo decir que está enamorado de Melisa. O sea, sí es verdad el romance. A ver, ponos el audio de Yolanda Andrade jugueteando. Va, ingeniero. Público conocedor, estoy buscando novia. ¿Puede ser esta? ¿Puede ser esta? Estamos peleándonos todos. Puede ser, se están peleando por mi amor, o puede ser esta. Yo ya soy hija. ¡Ay, por favor! ¡Voten ya! ¿Cuál? ¿Cuál? De ti, Marín, de doping. Es que Yolanda habla muy abiertamente de su sexualidad y qué padre, ¿no? Y pone a votación del público en Instagram para que voten por Adela Micha, Susana Zabaleta o Rebeca de Alba, a ver cuál dice ella va a ser su nueva novia, cosa que me parece muy chistoso. Claro. Adela Micha dice que ya está muy vieja y se carcajea. Sonia dice que hay un romance en el exatlón, Gabriel, Ana con un rumano. Sí, 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 pero Ana, que es la sofista, pues, de hecho, pasaron la imagen donde se besaron y todo. Pero, ¿sabes ahorita que hablabas de los romances, jefa? En la edición de USA, de hecho, en el mismo equipo, que era el equipo azul, si no mal recuerdo, estaba un chavo que hacía parkour y una chica que también, igual de aquí de México, con nacionalidad americana, y tenían un romance. Entonces, eso de los romances, yo creo que es mentira podrida completamente, porque claro que hay romances, o sea, estuvo el romance el año pasado Daniel Corral y esta niña de Culiacán, este, y ahorita el romance que tiene esta niña Ana con el de Rumania, en la edición de Estados Unidos también hubo romance, el, el, aquí el niño, el chino con Tamara, o sea, claro que hay romances, o sea, yo no lo veo nada de malo, Yo no creo que el productor diga esto, porque también en las versiones de otros países existen este tipo de cosas, pues, es el amor. Muy bien, dice Fernando, ¿ustedes son tontos o se hacen? Lo del personaje de la Vero es broma, que se vuelva lesbiana, con razón le caes mal a Manolo Caro, Florecita. No tenía idea de que le caigo mal a Manolo Caro, ¿te lo dijo, Fernando? ¿O cómo? ¿Por qué? Si te refieres al comentario que hizo en redes sociales, en una mesa de Gloria Calzada, simplemente no le pareció que yo dijera que era demasiado el tema gay en la Casa de las Flores. Él considera que una periodista seria como yo no puede ver así las cosas, pero es su punto de vista. Yo soy una persona absolutamente incluyente, y ustedes lo saben porque me siguen todos los días. Lo que no me gusta es que la serie se incline demasiado hacia el tema gay, porque, insisto, en el guión se olvida que también los heterosexuales vemos la serie y que también tenemos historias que se pueden contar en la Casa de las Flores, ¿no? Que la Casa de las Flores se hizo muy polémica, no por el tema gay, o sea, no por los personajes gays, sino por un personaje tan chistoso como el de Cecilia Suárez, que es la única heterosexual de esa historia, que está súper fumada, ¿no? Siempre está como, ay, mamá. Entonces, creo que, en efecto, a Manolo es un gran productor, yo soy fan de todo lo que él hace, pero igual como homosexual, yo considero que no puede saturar tanto, porque llega a cansar un poco. Si vas a hacer una serie gay, pues haz una serie gay completa, no me la pintes como una serie heterosexual cuando el contenido es más para allá que para acá. Lo cual no quiere decir, la crítica que podamos hacer nosotros, de ninguna manera quiere decir que no sea un dramaturgo notable, de los nuevos, buenos valores que hay en la dramaturgia mexicana. Yo creo que es moderno, tiene una visión abierta, y es muy ameno, ¿no? Si algo no es ameno, pues no lo ves, y a mí me gusta mucho cómo trabaja Manolo Caro, como ustedes también. Pues claro que nos gusta, yo no sabía que le caía mal, querido Fernando. No, no le caes mal, porque siempre se expresa maravilloso de ti, ¿eh? Pero además, yo creo que en la diversidad está el gusto. Hay que volverlo a invitar. Y si siempre tienes a la gente que te diga, todo está hermoso, todo está precioso, tu programa está increíble, tu programa está divino, entonces nunca tienes la posibilidad de mirar otras ópticas, perspectivas de tu mismo producto. O sea, no todo el mundo te tiene que decir que todo está lindo, divino y precioso. Es más, les digo a los productores, les digo a la gente, desconfíen de quien les dice que todo está lindo, precioso y hermoso y que son maravillosos. Pero nosotros que siempre hablamos de la amplitud de criterio, de aceptar las críticas, conocemos a lo largo de muchos años cómo reaccionan unos ante la crítica y cómo reaccionan otros de manera inteligente. Unos bloquean y se esconden y otros son abiertos, debaten y cuando hay que corregir, hasta corrigen con mucha humildad y son gente muy exitosa. Estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos al tema de Laura Zapata, que está creciendo porque pues algunos conductores de multimedios están pidiendo que regrese Adrián Marcelo a la programación de multimedios, hasta donde sabemos, lo retiraron de su trabajo, eso parece. Hay algunos que piensan que todo se trata de una estrategia de publicidad, pero algunos compañeros del canal están pidiendo que regrese. Tengo aquí parte del labio, vamos a escuchar. Pero ¿por qué la decisión de perder el empleo de nuestro compañero? Sí, es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo. Qué bueno que lo tocas. Claro. Qué bueno que lo tocas, porque Adrián Marcelo, para mi punto de vista, es el que menos vela tiene en el entierro. Claro. Y él tiene una familia que alimentar y se iba a casar y él está pagando ahorita los platos rotos. Por el amor de Dios, yo le pido a mi producción, porque yo conozco a los productores, que regresen a Adrián Marcelo o yo también dejo multimedios. No, 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 no. Yo también podríamos hacer... Yo no puedo permitir una injusticia de ese tamaño a un compañero que no hizo nada. Lo único que hizo fue reírse. Claro. Señor, también podemos hacer, señor Sabana, de decir... Además algo, o sea... De no venir a la mesa hasta que regrese Adrián Marcelo. Además una cosa, o sea, no hay ninguna ofensa. Realmente no hay ninguna ofensa. No. Es que o sea, que algo a ti no te parezca como se toca, no significa que sea una ofensa. Estaban hablando de su hermana. Claro. Estaban hablando de lo que hizo su hermana. Eso no es una ofensa. Si alguien te dice, o te mienta la maíz, o te dice una mala palabra, o te ofenden algo personal, a lo mejor eso es una ofensa. Esto no fue una ofensa. Es que la señora con todo respeto es muy aguerrida, se le conoce por ser aguerrida. Pues que se vaya a hacer nubilas. Pero ahí está un fragmento de la mesa de expertos de un programa que se llama Es Show, y ahí están pidiendo el regreso de Adrián Marcelo. O si no, ellos se van. Ernesto Chavana, que es el conductor, es el que está encabezando este movimiento. Que de hecho él tiene un escándalo, un medio escándalo. Hace unos cuantos años salió de él con una de sus conductoras. Pero bueno, la tía Laura Zapata puso lo siguiente. Alejandro, qué bueno que se te está abriendo el tema. Y claro, será utilizado por las personas o empresas que requieran rating. Una vergüenza el bajo nivel que manejan. Fui acosada durante todo el programa con la insistencia del tema que les quita el sueño. En varias ocasiones les pedí que salieran de él sin atender mi observación. Pues ya vislumbraban la oportunidad baja de hacer el rating que no tienen, utilizando mi persona. Usaron imágenes que pueden tener consecuencias graves de mi hermana Talía y su marido. Y siguen de manera sórdida inventando ese tipo de cosas y sacándolas a la luz para sus fines de lucro. La voz que cuando lo suben, solo está pidiendo que cumplan lo ofrecido en el canal. Actitud despreciable y vil. Es que se refiere a unos audios que se filtraron. En donde el manager de Laura Zapata está pidiendo que retiren de su puesto a este conductor. Yo no los he escuchado, pero ese mensaje se lo envía a Alejandro Zúñiga, que tiene un blog en YouTube. Y hasta donde entiendo, Alejandro presentó estos audios que muestran el enojo de parte de Laura Zapata y de las personas que la acompañaban. Es una situación complicada porque efectivamente él no la humilla ni la maltrata verbalmente en el programa. Lo hace en sus redes sociales. La maltratan en el sentido de que no le dan su lugar, en el sentido de que se burlan delante de ella. Tratan temas que no vienen al caso y ella se siente muy humillada. ¿Qué va a pasar? Es parte de una estrategia. Ustedes díganme, sobre todo los regios que nos están escuchando y que conocen la estrategia de Multimedios. Volvemos. De vuelta en Fórmula Espectacular, recibimos en la mesa a Regina Orozco. ¡Hola! ¿Cómo estás? Qué alegría, qué alegría verlos. Ay, hasta que por fin estaba tan ocupada en la tele que no podía salir a ningún lado. Es que es una estrella, jefa. Sí. Claro. Ay, 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 encerrada, pero ya ahorita volando de nuevo. Pero me dio tristeza que saliera el personaje. ¿Qué pasó? ¿Ya no podía seguir? Pues, este, pues fueron cambiando la novela y está bien. Digo, creo que cada, cada personaje, cada tiene su, su historia y su, su tiempo, ¿no? Yo por mí, mira, hasta ya el nuevo show, ya me dio, ya, ya me dio tiempo de escribir nuevo show y de volver a cantar más. Ajá. No, y además es que una cantante necesita moverse mucho, ¿no? Ay, sí, sí, y si no sacas algo nuevo, como que te quedas así de, ahora sí, para con lo mismo y no. No. Sí, pero qué bonitos recuerdos de trabajar con doña Silvia Pinal, con Diana Bracho, ¿no? De verdad, sí, no, bueno, Rafael Inclán, pura maravilla, la verdad, sí, gente divina, divina, de verdad, de verdad, sí. Y Juan Osorio. Y Juan Osorio también, claro que sí, un tipasazo, un tipasazazo. Y bueno, pero ya descansadita, cuéntanos del proyecto que traes, Regina. Descansadita. Este 24, 25 de noviembre, este sábado y domingo, me voy al Teatro de la Ciudad, después de seis años que no había estado. ¿Seis años? Sí, es que me he estado, pues, que en su metropolita. Con Susana Zabaleta, también habías cantado. Pero más bien en el metropolita. En el metropolita. Ajá. Buenísimo ese show. Sí, y ahí, y ahora regreso al Teatro de la Ciudad, con un show, que le digo cabaret sustentable, autosustentable. Es sin permiso y sin popote. Y se trata de una muchacha, así como yo, tan joven, de una mujer que quiere salvar el mundo. Entonces, primero conoce a un muchacho cubano, guapísimo, y le dice, vamos a recoger basura. Y dice, claro, yo lo que quieras, así. Luego uno empieza a ser activista, pero por querer ligar, ¿no? Y entonces ya recoge todas las botellas y las bolsas y las meten en su nido de amor y ya luego no caben. Y duermen afuera en la calle y por el frío a él le da por tomar. Y entonces le pega y dice, no, ahora ya no voy a salvar el mundo de la basura, ahora voy contra la violencia hacia la mujer. Y entonces va Lidia Cacho, va con Lidia Cacho. Lidia, ayúdanos, pero no está. Y mete a ochenta mujeres en casa de Lidia Cacho y le acaban todo. La despensa y todo, hasta los clínex de tanto llorar. Llega Lidia y les dice, es que así no es la cosa. Aquí hay un centro de ayuda para la mujer con violencia. ¿Cómo me corres? Y se va indignada y entonces se va corriendo a reforma y se encuentra a los campesinos de los cuatrocientos pueblos, los que están desnudos. Los danzantes. Sí, y deciden curarse con ellos. Esta es mi lucha. Y luego le gritan, gorda, ¿cómo que gorda? Ahora voy a luchar contra el estigma de la belleza. Y se la pasa de inventada. Una cosa, luego otra, otra. Los animales, la pobreza, los desaparecidos, todo, todo, todo. O sea, miren, hasta me canso de contarlo. Y lo aderezo con música que cantó Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Nacha Guevara, Víctor Jara, este, ojalá, ojalá, este, gracias a la vida solo le pido adiós, coincidir. Y la verdad, está quedando la música hermosa. He llorado en los ensayos. No me digas. No sé si se acuerdan de la de, sí, te quiero, es porque soy. Ay, claro, por supuesto. Y ahí, mira, ahorita ya, ya me vino el nudo. No sé si el sábado y el domingo pueda cantar esa, si la cabe de terminar de cantar, porque lloro. Porque son canciones muy conmovedoras, ¿no? Totalmente. Entonces, está muy, ya, ya, está muy tierno. Y divertido. Oye, Regina, iba a haber una gran verbena en diciembre, en la toma de posesión del nuevo presidente electo. Eh, sí. Va a cantar Pablo Milanés, tengo entendido. Ah, no lo sé. Sí, parece que va a cantar Pablo Milanés. Todavía no nos dicen. Tú probablemente estarás, porque creo que eres parte del movimiento, ¿no? Soy de las dominadas. Soy de las dominadas. Cuéntanos. Eh, pues, eh, no sé si ya lo puedo decir, pero ya todo mundo lo sabe. Sí. Este, no sé exactamente cómo quedó el programa. Va a estar la Sinfónica Nacional, y de los que estamos seguras, las que estamos seguras es Eugenia León y yo, y, 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 niños de, de, de. En el Zócalo. En el Zócalo. Qué padre. Nos están invitando, bueno, y, pues, uno lo agradece. Probablemente Susana Harp, que también es parte del movimiento. No lo, no sabría. El movimiento. Ajá. Senadora por Oaxaca. Sí. No, no sé. ¿Y qué vas a cantar ese día? ¿Ya lo tienes pensado? Eh, hay una canción de Liliana Felipe que se llama Como se pueda, que la hicieron en base a unas frases que, que decía, este, Andrés Manuel. Este, vamos a rescatar a México como se pueda, este, cuando se pueda y con lo que se pueda. Ajá. Ajá. Este, y, bueno, y, pues, el himno nacional y así. Ajá. Y el programa en sí todavía no lo, no lo sé, porque eso está como, como, a ver quién acepta, quién no. Entonces, bueno, pues, a ver, esperemos que salga bien. Es una gran fiesta. Y, este, y, pues, cualquier problema político que tengan, no hay que ser responsables a los políticos, hay que ser responsables nosotros mismos. Bueno, yo creo que sobre los problemas políticos y las diferentes creencias, hay un nombre que prevalece por encima de todo que se llama México. Ajá. Tenemos que desear que le vaya bien a, a todos, para que nos vaya bien a todos, ¿no? Al país, y sí, digo, habrá cosas buenas, habrá cosas malas, habrá cosas erróneas, habrá cosas acertadas, pero, pues, somos nosotros. Hacer bien lo que tenemos y al que está junto, pues, desearles que estén, que estemos bien. Yo, eso es mi postura. Y yo creo que también va a ser muy emocionante que cantes ese día. Pues, sí. No, imagínate ante tanta gente en el Zócalo de la ciudad con un México que está cambiando, que está, que está tan latente, ¿no? Yo he sido siempre más de izquierda y, sí, espero que muchos del equipo logren lo que puedan y como se pueda. Sí. Sí, pero, bueno, ya, yo no me voy ya al extremo, yo hago mi trabajo y lo, y lo quiero hacer bien y eso es lo, lo importante, ¿no? Es que cada quien trabaja por su país desde su trinchera, como, ¿no? Sí, 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 sí. Tú eres una voluntaria social, yo siempre te veo en campañas en pro de a diferentes puntos, ¿no? Has apoyado siempre a la comunidad gay, por ejemplo. Ah, seis veces reina gay, sí, 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 sí. Pues, por eso este espectáculo es como, digo, este, tengo, he adoptado no sé cuántos perros, yo creo que alrededor de veinte perros he adoptado. ¿Tienes veinte perros? No, tengo ocho ahora, pero. ¿Y cómo le dices de comer? ¿Trabajas para darles de comer? Trabajo para ellos, efectivamente. Espero que no sean San Bernardo. Tiene ocho gigantes de los Pirineos y yo desmayada. Pues, sí, y ahora sí el que, el que, el que me robe el corazón es parte de, de, de mi trabajo y así me gusta y, 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 y pues, sí, o sea, me rompen el corazón y también, este, ay, pues, sí, cuando dicen, cuando dicen, ven a cantar para sacar dinero para esto, va, ven, y a veces se puede, a veces no, pero, pues, de eso se trata este espectáculo y por eso este espectáculo. También sale mi frustración porque abro el Facebook y de repente veo mucho maltrato y mucho dolor y digo, ya, ya no quiero abrir el Facebook, ya no quiero nada. O sea, sí es una reflexión seria la que haces en el espectáculo con respecto al, al maltrato a la mujer. Y a, y a, al maltrato de, animal, a este, a la pobreza, a los desaparecidos, a, a todas las luchas sociales, a, por supuesto, a, 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 a la discriminación, este, sobre tus preferencias sexuales, todo eso, ¿no? Bueno, pues, ya lo saben, Regina Orozco va a estar este fin de semana en el Teatro de la Ciudad. Pues, sí, así estamos y, bueno, este, hasta me volví vegetariana. Bajaste de peso, de hecho. Ay, sí. Acuérdate la misma vez. ¿Me lo repites? Sí, bajaste de peso que estabas haciendo. Estuviste haciendo una dieta de proteínas, ¿no? ¿De qué? No, ahorita ya. Para la novela estuviste en régimen, ¿no? Sí. Porque para la primera parte como que necesitaba. Sí, pero voy, subo bajo, subo bajo, subo bajo, y pues, bueno, ya, si me quiero. Estás como el dólar, mana, no pasa nada. No pasa nada. Lo del, lo del, volverte vegetariana, ¿a partir de cuándo fue? Eh, siempre te he querido hacerlo, pero ahorita con tanta investigación de lo de los animales y de, de cómo está el mundo, este, por la carne y por la, hay muchísima contaminación por la carne. Pero en serio ya no comes carne, ¿eh? Solo humana. ¿En serio ya no comes carne? Sí, en serio. Solo humana, ¿no? Solo humana. No, ni eso. Ay, ¿cómo crees? No, si crees virgen, imagina, porque por favor. Ya me volví virgen con mi personaje. Yo vi que te estabas comiendo a la teen lover en la novela. En la novela, pero le tengo mucho respeto a su esposa porque los quiero mucho y pues no, o sea, este, sí. Con ese galán de novela no se te antojó en la vida real, ¿o otro galán? Otro galán, sí. Te voy a descargar tira en tu celular. A ver, a ver. Aquí está. Y invítala a comer un buen filete para ver si aguanta también el vegetarianismo. Sí tiene Tinder, Regina. Sí tiene Tinder. Pero luego ya me, 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 le sacateo. O sea, ¿se haces match? Hago matches y todo y me dicen, ¿eres tú? ¿Eres la, la, la cantante? Yo, sí. Ay, qué padre. Ay, la amo. Pero luego cuando, luego así, cuando me mandan muchas cosas sexuales, yo, no, no. Yo quiero conocer y yo quiero un príncipe. No, pack ni nada, un nudge y esas cosas no, porque te, te, te manejo. Regina, ya estoy decidiendo a qué hora del espectáculo. Ok, sábado 24 a las 7 de la noche y domingo 27 a las 6. Jueves 2 por 1 en Ticketmaster, boletos en taquilla. Ya se está vendiendo, gracias, adiós. Sin permiso y sin popote, se la van a pasar chingón. Eso, Regina Orozco, la vamos a ganar. Me encanta esto nuevo de Thalía. Ya estamos en la recta final de Fórmula Espectacular. Leo algunas de sus opiniones al respecto de los temas que hemos tratado. Reportrejo dice sobre multimedios que la televisora es lo peor que hay allá en Monterrey, que se manejan, se les tacha de televisión de ranchos, una estrategia súper gastada. Adrián Marcos dice, hoy estuvo el tal Adrián Marcelo en el programa matutino de multimedios. Esto es puro show. David Ugarte dice, el caso de Adrián Marcelo en multimedios es show armado, ellos quieren audiencia. Abraham dice, Flor, no le des espacio a ese canal, denigran a las mujeres que salen en el canal. Bueno, dices cosas muy fuertes, querido Abraham. Dice, Laurita es pura estrategia, lo de la voz México y Carlos Rivera. Ese es el tema que ayer habló Ana Lucía. Y bueno, muchos comentarios más. Tenemos... Irán Castillo. A Irán Castillo, Gabriel. Oye, fíjate que Irán Castillo, pues fíjate que ser madre soltera en nuestro país está cañón, ¿no? Y está cañón porque de repente, fíjate que Irán aquí nos compartía que de repente, pues por tener a su hija, hay muchos galanes que le han dicho, pues mejor no. O sea, mejor no le entran. Porque es con cajita y muñecos felices ya incluidos, ¿no? Entonces Irán nos habló de esto y también que quiere apoyar a su hija porque se quiere lanzar como youtuber, la pequeñita. Escuchamos. Mi hija está increíble, ya tiene siete años. Es una niña súper linda, súper extrovertida. Ella le encanta todo lo del YouTube y ella según esto quiere tener su canal. Entonces yo creo que ya no tarda en tener su canal en YouTube. ¿Y la apoyarías para que se volviera a YouTube? Sí, eso sí, porque pues lo puede hacer en la casa, ¿no? Y en su medio, o sea, en su hogar, como su espacio, entonces. Por ejemplo, ¿tu hija no te dice que le gustaría que tuviera, no sé, alguna pareja para ti o algo? ¿Un novio? ¿Por qué estás sola? No, porque sí me ha conocido parejas y ahorita la verdad que estamos, o sea, que yo estoy sin pareja, estamos disfrutándonos mucho ella y yo. Y pues yo más que, yo la veo muy feliz a ella. Oye, Irán, eres una artista muy completa. El otro día justamente Juan Osorio pues daba nombres de mujeres que podrían quizás en algún futuro ser aventurera. Y te echó tu nombre, o sea, dijo que podría ser una aventurera. ¿Te gustaría? Digo, tú cantas, bailas, actúas, eres vedette. ¿Vedette? Es la frase de Ñurka, recuerda, cantas, bailas, actúas, eres vedette. Sí, puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí. O sea, no, no, ahorita no lo he contemplado ni nada, pero no digo que no, porque tal vez una de esas la veo y digo, ah, pues sí. O sea, porque la vi, pero ya tiene muchos años que la vi. Sí, entonces tendría como que volver a verla y sentir, ¿no? Si, 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 si es para mí ahorita o no. Y Irán, hablando un poco de personaje. Bueno, a mí la verdad sí me, sí creo que es una chava muy completa. Yo me considero fan de Irán, es una chava que baila, es guapa, pero aparte de que es guapa, canta bonito. O sea, tiene muchas cualidades que como artista pueden enriquecer a un personaje. Bueno, de hecho, creo que no ha corrido con tanta suerte con la belleza que tiene, su talento, la preparación, porque es una chava preparada. Y su forma de ser, porque es de las actrices educadas, buenas, o sea, es buena hija, siempre está al pendiente de su mamá, trabaja con su mamá, de hecho. Yo la conozco desde agujetas de color de rosa, cuando era una chaparrita chiquitina. Cuando Natalia Esperón. Natalia Esperón. Y Julio César. Y Angélica María, y la producía Luis de Llano, eran otros tiempos en Televisa, desde entonces está Irán Castillo, eran como de sus primeros pininos. Ella sigue vigente, pero me parece que pudo haber detonado perfecto como una actriz protagónica de las fuertes, o sea, una Angélique Boyer de hoy en día, ¿no? Creo que es más completa inclusive que Angélique, hablando del sentido de que es una chava que canta, que actúa y que es una mujer que baila también, o sea, los realities de baile que ha estado, mira, ha quedado en primero, segundo, tercer lugar. Por cierto, retomando el tema de Luis Miguel, que desde el domingo se lo estamos manejando por estas diferentes versiones con respecto al concierto del sábado, esta mañana, Gabriel, en el programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo y Ana María presentaron del concierto de ayer. En el Auditorio Nacional, que lo abuchearon, abuchearon a Luis Miguel porque sucedió algo similar, en lugar de cantar todo el tema, cantó un cachitito de uno de los temas con mariachi, y la gente ya estaba tan enojada porque el mariachi viene al final del concierto que lo comenzaron a abuchear, porque él deja que el mariachi toque y toque y toque y toque, y entonces canta una que otra estrofa, en este caso cantó una estrofa, presentaron la imagen, no nada más lo narraron, y la gente estaba muy enojada. El domingo que estuve yo revisando el video, que nos llegaron tweets de que había estado mal un día antes. Sí, 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 el sábado. Lo que vi es que le da mucho espacio al mariachi para que se luzca, yo creo que debe ser un muy buen mariachi, tienen ahí un escenario muy colorido, con una pirámide y una serie de cosas, y probablemente así lo tiene planeado, digo, no creo que haya ido en incapacidad para cantar, ¿no? Pues lo que pasa es que yo te puedo hablar de mi experiencia, porque yo ya vi el concierto de Luis Miguel, y no, cuando yo lo vi que eran de los primeros conciertos que ofreció, él canta todo el tiempo, o sea, se entrega en el escenario de una manera impresionante. Sí, yo también lo vi contigo, pero lo que pasa es que quizás está ajustando eso en su show, no lo sé. Lo que sí es cierto es que tantas veces, tantas críticas están ocurriendo, que algo extraño hay con Luis Miguel, no dudes que nos dé la sorpresa y el próximo año se nos retire. Vamos a escuchar este cachito, esta mañana lo presentaron en Sal del Sol, Ingenier. ¡Dolorosísima! ¡Dolorosísima! No, dolorosísimo, ¿no? Pero era porque solamente cantó ese cachito de la canción, y entonces al final la gente dice, ¿cómo? Nada más eso, y el abucheo es evidentísimo, el enojo de la gente. ¿Saben qué? Es una especie de frustración de saber que tienes en el escenario a un grande, a un ser poderoso, lleno de talento, que puede dar mucho más y que no lo está dando, porque la gente ni siquiera se enoja de lleno con Luis Miguel, es una especie como de frustración, de decir, ¿por qué sí puedes? ¿Por qué si eres tan grande? ¿Por qué si eres uno de los grandes exponentes musicales de este país? Te estás haciendo esto a ti mismo, ¿no? Creo que esa es la expresión de la gente, ni siquiera es un enojo real en el sentido de que no cantó, sino de verlo que no está dando su 100%. Y todo esto da espacio para entrar a pensar qué pasa en la mente de Luis Miguel. Luis Miguel ha tenido todas las mujeres que ha querido, y más, no le ha alcanzado el tiempo. Dinero, pues él abre en millones de dólares, si está mal se recupera pronto. Todos los viajes, todos los reconocimientos, los éxitos, los aplausos, no creo que haya alguien que nunca le haya dado una sonrisa de frente. Yo creo que está fastidiado de algo ahora. Lo que vimos en la serie es que su infancia fue muy cruel. No fue dura, fue muy cruel. Y quién sabe cómo le ha afectado. ¿Qué edad tiene? 48 años. Y debe estar fastidiado. Evidentemente está fastidiado, porque ¿cuántos...? Para ti es, para cualquiera de nosotros, uno o dos conciertos de Luis Miguel son novedosos. Pero él, ¿cuántos cientos de conciertos ha dado? Ya le aburre. Y aparte tiene que ser cansado también en esa parte, ¿no? O sea, es que ahorita Luis Miguel todo lo que haga jefe ya es usado en su contra. Si lo hace bien o lo hace mal. Pero, por ejemplo, tú ves a Juan Gabriel, por ejemplo, él invitaba a artistas a cantar con él. Se actualizaba. El propio Mick Jagger de los Rolling Stones, ha cantado con infinidad de artistas y figuras nuevas. Luis Miguel, ¿no? Le falta. Luis Miguel no tiene nuevas propuestas musicales con nadie. No canta al lado de nadie. Está muy cantado el disco de Sony y no aparece el disco. Que ganó premios y premios. Se hará para el próximo año, ¿no? Dice Lidia que Luis Miguel estuvo en Torreónio y que allá ella lo vio maravilloso, se veía contento disfrutando el concierto. Sí, el concierto que yo vi también. Lo que se va a comer a alguien. Lo que pasa es que tiene chispazos, tiene momentos y eso es lo que Luis Miguel tiene que corregir, ¿no? Él tiene que ser luminoso, poderoso y fuerte siempre. No, unas veces sí y otras veces no. Ese es el artista que queremos ver en el escenario y que todavía tiene mucho por delante. Y ahí están los de su generación y los de su edad. Hasta un poquito más grandes está Chayanne, está Ricky Martin, está Enrique Iglesias y todos siguen dándole duro. Entonces Luis Miguel tiene que recuperarse al 100 y si esto es su pasión, superarlo. Y ¿sabes qué le falta a su familia? Yo creo que eso es lo que le falta a un centro. Algo que lo jale hacia la tierra y que le haga ver que tiene que ir adelante. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias cumpleañero. Gracias a todos. Nos vemos mañana con más información. Que la pases muy feliz. Ya sé, jefa. Échenle muchas felicitaciones en redes sociales a mi Gabo que hoy es su cumpleaños. Gracias, Rafael. Felicidades, Gabriel. Muchos años, mucho éxito. Gracias a Daniela Ruiz en la producción, al ingeniero Tobón en los controles y a Luis Miguel que siempre nos da tema de qué hablar. Muy buenas tardes.